hola cómo están amigos y amigas hermanos de youtube espero que se encuentren muy bien ya completé el último reto se completó la última tarea de la casita del horror número 31 aquí tengo mi personaje personaje de directores infernales son dos directores que se encuentran pues completamos la hasta aquí hasta el final de los personajes no complete todo claro que no lo complete todo pero pero se completó por ejemplo a bart simpson a lisa a la maestra y al director infernal me faltan varios pero pues ahí encontré yo encontré lo que es como un hack un hack para conseguir personajes conseguí varios personajes conseguí este personaje que está aquí donde está donde está aquí lo tengo ese hack me permitió conseguir los personajes déjame te déjame digo cuál es conseguir conseguir sus dos y vamos a hacer la prueba y vean ya tengo este estos dos personajes creo que uno es aquí está hacer que ciudadano solar apoye el ciudadano solar apoye los combustibles fósiles hacer que viento voy niegue el cambio climático si son esos esos son los que conseguí viento voy y el otro superhéroe yo les puedo enseñar cómo conseguir este este famosísimo hack pues nada más díganme en la caja de comentarios voy a abrir un espacio en twitter para estar ahí manejando tuiteando apoyándolos a que consigan más personajes puedo conseguir hasta otro personaje si ustedes me dicen cual quieren cual quiere que consiga yo lo consigo sin ningún problema díganme en la caja de comentarios a ver consigue este este personaje a ver consiga este consigue el otro claro con gusto no pasa nada adelante se consigue ese personaje ya les enseño más adelante cómo conseguir sus personajes con un hack que encontré o si quieren yo se los puedo con gusto yo se los puedo conseguir el personaje ya no más nos ponemos de acuerdo y ya quedaría lo que es este este gran gran personaje bueno ya conseguí otro personaje perfecto aquí voy a poner apart sin son tengo tengo varias tareas completándose ya menos acerca el black friday hay que ponerse al tiro vamos a conseguir lo que más se pueda creo que hay concursos concursos que hay los conseguimos lo realizamos y a darle más que nada aquí todas estas tareas que conseguí de la casita del horror número 31 todos estos premios de los que me dieron por haberlo conseguido prácticamente puse este espacio no sé si lo va a poner más cosas un poquito más o o ahí lo dejo más bien aquí nada más tapó de este lado y ya quedó voy a poner los monorieles hay que ponerse y bueno aquí vamos terminando esto y más adelante voy a poner este construir el google epecs vean ustedes díganme cómo para conseguir personajes yo los conseguí fácil y rápido con ese con ese hack también vean tengo ocho donas estoy viendo cómo moverle al hack para conseguir más donas si gustan yo lo abro que en la computadora abro la cuenta punto y ahorita lo tengo en el teléfono pero en el hack abro la computadora abro la cuenta y método el hack y me da todas todas las donas posibles todas las donas vamos a ver cuántas donas me puede dar no he usado ese hack nada más usé el del personaje tuve leyendo un manual de cómo conseguir personajes lo conseguí fácil y rápido y pues de lujo estos dos conseguí después se los muestro que están en una tarea están escondidos en una tarea pero aquí están en el ayuntamiento mira combustible como apoyar a combustibles fósiles y ya al cambio climático y están haciendo que sus tareas en springfield vean todos los personajes que tengo ya ustedes también pueden conseguir más que nada ciudadano solar 100 más ciudadanos solas y el otro el otro dentro los personajes que tengo también ustedes pueden conseguir las dn venle y consigan todos los posibles de la familia simpson para tenerlos todos viento voy y también curioso ese para la próxima me voy a dar la tarea de conseguir estos son códigos y conseguirá a este niño no sé cómo se llama el villano es otro superhéroe y al puerquito y vamos a conseguir a los justicieros y vamos a conseguir a los justicieros justicieros a homero a park al señor berns millhouse maggy bar lisa la de los comet y a este chavo otra cosa acá en el la caja misteriosa ya consigue las 30 rosquillas si la apreté y que creo en lo que me salió no me salió un personaje pero si me salió esta caja esta casa cajita es porque es como un caballo ya que está adentro porque suena como caballo ahí lo consigo y pues ya por la próxima que junto a otras 30 rosquillas a lo mejor me aparece el carro de el homer o me aparece otro personaje de lujo voy consiguiendo personajes muy rápido prácticamente pues lo estoy echando ganas me estoy concentrando en esos y faltan muchos 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 por conseguir pues listos para el black friday hay que echarle ganas vamos a subir vídeos ya completé yo mis tareas espero ustedes también ya las estén completando ya que hayan terminado completar sus tareas díganme que les pareció en la caja de los comentarios que otro personaje quieren que consiga y lo consigo darle más adelante algún vídeo de cómo conseguir personajes con el hack para ustedes nada más pues si hay que llegar a a 100 100 me gustas y les hago su vídeo sale espero pasen un excelente día una excelente noche cuídense y ahí estamos en contacto y y y y y y y y ¡Gracias!